¡Mueve! ¡No se pierde! ¡Es muy fácil! ¡Cómo se! ¡Mueve! 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 ¡Eso es! Oye, te ves un poco gracioso desde aquí. ¿Es hora de dar cuentas? ¡Aplausen! ¡Por favor! ¡Aplausen! ¡Mira cuantas cuentas, polladas! ¡El cuerpo de un siguiente guerrífico! ¡Eh! ¡Ya tu cuerpo es crítico! ¡Apacien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oro abatica! ¡Conférmate!